Todas las loterías dominicanas, gracias por visitar nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones, resultados de hoy, Angela Loterica, en primera 79, en segunda, 47, y en tercera, 54, la cuarteta, 55, 57, 77, 78, y en primera, 54, la cuarteta, 55, 58, y en primera, 54, la cuarteta, 55, 58, y en primera, 55, la cuarteta, 55, 59, 60, y en primera, 54, la cuarteta, 55, y en primera, 54, la cuarteta, de la cuarteta, 55, y en primera, 65, 60, sengizar, 5, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 8, 19, 8, 9, 9, 21,